Esto es un poco de MyCrack, ¿se imaginan si My y My.exe se pudieran fusionar? May explica el porqué. ¿My y My.exe se podrán fusionar? No, no pueden. Porque para fusionarse necesitan tener una compenetración, que palabra más fea, ¿eh? Necesitan tener una compenetración muy estrecha y muy delicada que solo se consigue con una convivencia... O sea, cuando sus dos almas, por así llamarlo, se entienden tan bien y se necesitan tanto que uno está dispuesto a sacrificarse por el otro. O sea, en la fusión lo que crea es una nueva entidad, entonces necesitas como renunciar a ti mismo. Entonces, El.exe y My.exe obviamente no tienen ese entendimiento y no pueden fusionarse. De hecho, My.exe solo puede fusionarse con Trolli, ¿vale? O sea, no puede fusionarse con nadie más. Ya lo aclaro. Trolli, Trolli, Trolli y aclaren chicos, ahí ya no se puede fusionar con ningún compa ni con nadie. Pero bueno, a ver, hablando de... De momento. ¡Joder! Ya especulando más cosas. Nada, nada. Gracias, My.exe. A ver, hablando de My.exe, quiero hablarles sobre su estrella maldita. ¿Tiene la misma cualidad o funciones que el diamantito legendario de My? No, o sea, dentro del universo está dentro de los... de lo mismo, en la misma categoría. O sea, es que esto no sé... Ah, yo creo que decir cómo se llaman, no es ningún spoiler. Se llaman reliquias legendarias. Y hay una en cada universo, ¿vale? Entonces, conocemos hasta ahora la estrella maldita y el diamantito legendario. Digamos que no son exactamente lo mismo. De hecho, justamente estos dos tienen propiedades opuestas, ¿vale? Ya se explicarán más adelante qué es lo que hacen. Pero son como análogos, ¿vale? En cada universo, pues, existe una de estas gemas. Bueno, ya le llamamos gema. No quería llamarlo gema porque todo el mundo decía... ¡Ah, gemas de infinito! Es que tiene una parte muy parecida. Y es que, digamos, que de algún modo pueden controlar ciertos aspectos de la realidad. Vale. Bueno, no puedo decir más. Solo que sí, que son cosas muy parecidas y muy especiales. Y que tienen diferentes cualidades. En otras palabras, aquí sí te daré a tener, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es la planeación para la nueva saga de libros que sacará relacionada con las perrerías de Maia? ¿Ya tenéis algo? Vamos con los libros. Vamos. Pues, sí, sí. Estamos ya escribiendo toda la escaleta que se llama. Que es como la división por capítulos de qué se va a contar, ¿no? Del primer libro. El libro va a estar bastante... Va a ser muy parecido a las perrerías de Maia. De hecho, hemos querido meter muchas cosas a modo de referencias, easter eggs. Que realmente no haría falta meter en el libro. Por ejemplo, el baño de Maia. De cómo otro y no lo baña con Willy Perro. Solo porque creemos que es gracioso y porque puede encajar, ¿no? Pero el libro va más a la historia. O sea, te va a contar de una forma más detallada y mejor, ¿vale? Y sin contradicciones ni nada. Pues la historia del universo de Maia. Y bueno, estábamos trabajando en ello. El primer libro va a ser... Creo que se llamará Maia y la estrella maldita. ¿Vale? Y va desde que Maia consigue la estrella maldita. ¿Vale? Todo lo que vimos en Son... Aquí no hay quien viva. La serie de Minecraft. Hasta la muerte de Trolli. ¿Vale? Hasta el final de la temporada 1. Y bueno, o sea... Yo os digo, o sea... Hay una cosa mala y es que más o menos pues sabéis lo que va a pasar. Porque, claro, lo habéis visto así animada. Pero lo bueno es que está... Ya os digo. Es como una visión 100% fiel de cómo me imaginaba yo esta historia. Y que tiene algunos cambios. Porque, por ejemplo, Maia no tiene todavía el diamantito legendario. Porque no debería de tenerlo. Entonces, bueno. En la segunda temporada se van a igualar. Ya van a ser más parecidos. Y bueno. Está guay. Lo malo es que no sé cómo llamarlos. Porque, claro, no quiero llamarlo las pérdidas de Maia. O sea, es que la serie no debería... La serie animada tampoco se debería llamar las pérdidas de Maia. Ojo, ojo. O sea, al principio sí. Porque al principio iban a ser momentos randoms. De Mike y Troll y sus amigos haciendo el tonto. Pero al momento que pusimos la historia de verdad. Y dije, voy a meter toda la historia que tengo montada. Y voy a hacer... Pues eso. Varias temporadas. Pues ahí debí de haberle cambiado el nombre. O sea, debería haber llamado... Yo qué sé. No sé. La... Pero distinto. Y hablando de las perrerías de Maia. ¿Tenemos nuevas sagas de serie? ¿Las mini perrerías de Maia? Pues no, es serie. Las mini perrerías. Así sin acá de fans hacen mini perrerías. ¿Qué es lo que deberían de haber sido las perrerías de Maia? Ojo. La chuntamos. Clips. Clips tontos de... 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 Pues de nosotros siendo nosotros, ¿no? Si te ha gustado el contenido del día de hoy, no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. De suscribirte a este canal, de activar la campanita, de darle tu pedazo de like. De esa forma nos hace saber que quieres seguir viendo este formato de video. Ten un buen día. Adiós. Muy buenas.